Esta es la primera grabación en 78 revoluciones de la pollera cordada. En la parte de complemento del trabajo que se hizo en la fonografía está el arranque. Este trabajo también fue hecho en 45 revoluciones pequeñitos. Fue tanto el éxito que lo grabaron nuevamente y se ha hecho grabaciones de la pollera colorada. A raíz del gran éxito que tuvo la acogida, la melodía que superó a muchas canciones. Este fue el trabajo cuando salió en el LP. Para disco tropical. Aquí aparece la pollera colorada y aparece el arranque. Los dos temas que prácticamente dieron, se puede decir en un bug en esa época. ¿Cuánto tiene? El de la foto. ¿El de la foto? ¿Wilson? No, ese es Wilson. ¿Ah, ese es Wilson? Sí, Wilson. ¿Lo puso? 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 La... O esta canción, en el mercado para disco tropical. Fue unas ganancias bastante grandes. Es tanto el éxito de la pollera colorada que fue grabada por Nelson M. es pequeño y grande de la canción brasilero esta es otra grabación hecha en portugués en brasil si es tanto el éxito que tuvo ahora a wilson chocereja solo se le conoce por la joya de colorado wilson tiene más de 60 canciones autoría ley todo el mundo lo conocemos solo por la joya de colorado pero si ustedes se meten en internet comienzan a mirar la cantidad de música de la autoría de wilson chocereja son muchas este es un trabajo que se le hizo homenaje a costumbre la presencia aquí vemos grabaciones de wilson cantando wilson chocereja en cuatro temas este es el combo maravilla dirigido por patrio galán aquí también cantó wilson chocereja y tiene algunos temas temas que realmente no conocemos ahora la misma salsa el grupo salsero también llegaron a grabar apoyar a colorado esto es un trabajo de pico puerto azul venezuela llegar tito rodríguez uno de los grandes cantantes de puerto rico a grabar apoyar a colorado y a raíz de eso lo robó la sonora ponceña y el otro trabajo es de la sonora ponceña ajá véanlo es un estilo de la música colombiana en salsa ¿Dorian, Mario Gareña lo grabó? de pronto si no es que si comenzamos a mirar de la orquesta colombiana en muchas en venezuela labillo melódico esta reconocida como la la princesa musical colombiana que ha sido mayor que la bada se puede ser en el mundo lo hizo, lo hicieron en un video si así es en muchos países lo que pasa es que no tenemos toda la información que se ha hecho sobre la grabación de la pollera colorada superar a otras orquestas, superar la piragua superar a la cumbia cenaguera oye, es que me parece que Mario Gareña lo cantó en la OTI si es posible, es posible si comenzamos a sacar todas las porquetas muestras que grabaron simplemente es poco la información que tenemos de ella muchas grabaciones de la pollera colorada grabadas por orquestas muestras y tanto es así que inclusive todavía siguen grabando en Venezuela hay muchas orquestas que han grabado y México México también ha grabado y pensar que en la forma tan humilde que murió Wilson a raíz porque verdaderamente no no proporcionó, no le dio verdaderamente lo que da una producción musical como fue y así como hemos pasado con muchos músicos nuestros y digamos que en el olvido que no entonces este es un medio para que podamos revivir cosas de los músicos nuestros pero sobre todo la calidad de melodía, de ritmo que se han dado la otra parte es que se reconoce a Juan Madera pero Juan Madera, lo digo sinceramente para mí un concepto personal que aportó en el clarinete pero la melodía, la melodía en esa introducción se le dio mucho a Pedro Salcedo que la tomó de una población de Magdalena ahí tiene el nombre de Tacon no pero ese fue Pedro Salcedo ah ya Pedro Salcedo Pedro Salcedo fue, es que la historia de Capaz de Aruma fue cuando Pedro Salcedo fue a tocar a Magdalena el cura, el párrafo de Magdalena le pidió, cuando fue a tocar le pidió a Pedro Salcedo que le compusiera una canción a su pueblo el cura era de Tacazaluma, ese es su corregimiento de Magdalena y Pedro Salcedo se la compone, Tacazaluma, al pueblo del padre Prasca y Pedro nunca la registró, eso estamos hablando de 1936, 1935 siempre la tenía ahí, por eso él cuando toca en el Trigal de Guay en Barranca Verdeja esa era la introducción que tenía él a hacer la presentación en el club es como él se aseguró el estilo de Juan Parque a comenzar una tanda y a finalizar lógico que ya Juan Madera estaba dentro del grupo y él era el que tocaba el clarinete pero son cosas de la historia en la historia, cómo se dio el registro de esa canción cuando Juan Madera la registró él y Wilson Chocanera y viajaron por fuera a Pedro Salcedo en ese caso, ¿cuál fue la musa de infilación de esa canción? dice Wilson, ¿no? le comentaba Wilson que él siempre se lo tocaba como Juan Parria al comenzar la tanda y a finalizar y un día tenía su trago adentro y ese día había una mujer bailando en el club de Hawái con una pollera colorada roja y dice que esa fue la imaginación para él poder inspirarse de crear la letra de la pollera colorada y la pollera colorada prácticamente arranca este año y lo que pasa es que a pesar de que ya en Barranca había sido presentada en el club de Hawái varias veces Pedro Salcedo cuando fue a grabar a disco tropical en Barranquilla no la llevó programada él llevó cuatro temas cuatro temas y cuando le comentaba no estaba incluida la pollera colorada eso salió prácticamente de... se puede decir de... de casualidad ¿sí? claro que... perdón, mi auditoría creo que él se inspiró en una muchacha que trabajaba en ese gris el gris de Hawái ¿ves? mi fin Mirna Tinea llamaba a ella así... allí preguntamos un hombre de... pero fíjate una cosa que yo cuando hablaba con Wilson sobre eso me decía que... ¿había sido otra persona? sí porque ese era un... prácticamente arriba muchas mujeres a bailar sí, ese era un gris un gris de esa época iban así de esa época iban los sábado y domingo a divertirse ahí ¿por qué? porque la banca ha sido siempre zona petrolera y tiene muchos casinos zona caliente muchos trabajadores de la... de la petrolera la chel con petróleo trabajaban entonces iban a divertirse los fines de semana esos gris es más, eso era prácticamente un restaurante que funcionaba finalmente a los fines de semana como... como gris y ahí fue donde se inspiró creó la letra de esa... de esa... de esa canción y... hasta que se dio la grabación en... en 1961 donde salió... se puede decir... al público... en 1962 a tuve registradas no, la registraron... la tuvieron que registrar en el año... en 1961 en el 61 en el 61 porque la casa de izquierda necesitaba... la casa de izquierda necesitaba... la autoría... la autoría... la autoría de quien creó eso... porque yo no la voy a publicar así... ahí... por eso... aparecía Juan Madera y... Wilson Choperena... eh... en estos casos... hay que dar un reconocimiento de... a Wilson... al... al maestro Pedro Salcedo... e indudablemente que hizo parte de esa grabación... eh... Juan Madera y... ah... Juan Madera, Wilson Choperena y... y el maestro Pedro Salcedo... eh... en esa... esa conformación del grupo... estuvo un samario... estuvo dos hijos... los dos hijos de Pedro Salcedo... y Pedro... Pedro Salcedo... los dos hijos y el papá... uno percusionista que era el de la conga... sí... que fue saxofonista... Pedro... Pellito... no... Pellito fue percusionista... por eso... en principio... en principio... y después fue saxofonista... Pedro... y el hermano William... fue el saxo con el papá... y... ¿qué es? eh... tuvo... si... se acercó... eh... la batería... en la batería... con el tontón de piso... ajá... que fue de que le da la introducción... a la percusión... ese... en la... en la... en la música... eh... tuvo... ah... el coro... tuvo un coro... Marina Barragán... eso... que murió hace... sí... Marina Barragán... estuvo... en el piano... ah... otra historia... Alcia Costa... Alcia Costa... resulta que... que Pedro Salcedo... tenía en Barranca... una pianista... se llamaba... Man Fugaz... Uana... esa era la pianista... que tenía Pedro Salcedo... pero... el día que fue a grabar... en Barranquilla... se enfermó... la reemplazó... Alcia Costa... el maestro Alcia Costa... ...